¡Los hijos son! Ahora está en la cinco celos, ahora está en la cinco celos Porque ella fue mi querer Es de raza americana, es de raza americana Por eso yo dejó Es un hombre que no grabó, es un hombre que no grabó Y me ene niña marmora ¡Los hijos son! Y así lo goza San Francisco de Ocaché ¡Parejito! ¡Parejito! ¡Oh! ¡Sobre! ¡Los hijos son! ¡Los hijos son! ¡Los hijos! Pero ella se marchó De mil amos y alejó Es de raza americana Es de Rosa Americana, por eso le andamos Con su nombre que logra, con su nombre que logra Quintenina Martones Y así nos vamos Hasta el barrito San José y Che Andaleves, hay que ver para todos ustedes, gracias por los aplausos, son para los novios esta noche Ahora si iniciamos yo creo con los